Hola, bueno estamos aquí con Lucho, vamos a hacer un tratamiento de ozono Bueno, el ozono, el O3, tiene un montón de beneficios para los perrinos Para los perros mayores les alivia mucho las articulaciones, es antiinflamatorio y les viene muy bien para la movilidad Y bueno, para los perrinos con problemas de piel, para la recuperación de pelo y piel Cicatrizante, tiene un montón de beneficios Entonces bueno, vamos a ver el procedimiento ahora con Lucho Y bueno, pues nada, os lo voy a ir enseñando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!